Debería haber guardado, debería haber guardado ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, tío? Me cago en la puta, tenía que haber guardado, lo he pensado, tío Thor, Thor y la puta serpiente Dios Buenas Este tío es Thor Este tío es Thor Me cago en la puta Pero tío, ¿qué sacada de polla es esta, colega? ¿Qué es esto, tío? No